Desde la cuna de los migrantes Norteamérica Cantándoles al amor y el despecho Ángel Chucky Tu amorcito inolvidable Y Yaukamp Records Ay no, no, no Jamás me imaginé como estoy hoy Dolido, cansado de todo sentir Que la tristeza es mi única compañía Me duele ver como mi propia mente me destruye Mal hombre no fue Que triste es la vida Es cuando todo termina La mujer que yo amo Solo jugo conmigo Que triste es la vida Cuando todo termina Por más que sea hombre Mis lágrimas se caen Ay destino a destino Me dejas tan solito No sé que mal te hice Para merecer esto ¿Por qué no tienes pena? Antes de tu angelito Mira estos ojitos ¿Cómo dejas llorando? ¿Cómo dejas llorando? Yo soy mujer de casa ¿Cómo dejas? ¿Cómo dejas llorando? ¿Cómo dejas llorando? ¿Cómo dejas? ¿Cómo dejas llorando? ¿Cómo dejas llorando? Ya no te necesito ¿Cómo dejas llorando? 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 Gracias.